Alcaldía y Gobernación no deben adjudicar contratos a contratistas que deban infracciones de tránsito en el Departamento de Arauca. Las oficinas jurídicas deben verificar en el CIMIT. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca le hizo un llamado a la Administración Departamental y Municipales para que no le adjudiquen contratos a contratistas que deben multas de tránsito. El Código Nacional de Policía establece que si una persona tiene multas con el Estado, debe cancelarlas para poder acceder en calidad de contratista o de funcionario público a una entidad estatal. El Organismo de Tránsito Departamental ha hecho un llamado a los administradores públicos de las distintas entidades que hacen presencia en esta jurisdicción del país para que tengan en cuenta esta situación. No es lógico y no tiene sentido común el hecho de que se contraten personas con multas de infracción de tránsito. Las personas pueden acceder a oportunidades con el Estado en la medida en que estén al día con sus obligaciones, con sus accedencias en torno a temas de las sanciones previstas en la Ley 769 del año 2002. Por eso nuestro llamado es a que se contrate exclusivamente a personas que están a paz y salvo, en el caso específico con el Organismo de Tránsito Departamental o cualquiera de los más de 250 organismos de tránsito que hacen presencia en el territorio colombiano. Para el director del Instituto de Tránsito, esta solicitud causa malestar en algunas personas. Esperamos que esta medida no genere malestar, entre otras cosas porque se nos califica de sapos, de injustos, pero creemos precisamente justo el hecho de que una persona que esté al día con sus obligaciones, que asuma una posición ejemplar frente al Estado, pues sea la beneficiada con cualquier tipo de medida en materia contractual con el Estado. Los entes descentralizados y las alcaldías y la gobernación deben de revisar el CIMIT para verificar si los contratistas tienen alguna multa con tránsito. La idea es que los entes descentralizados, departamentales, locales o nacionales, y las administraciones estén constantemente revisando el CIMIT, el Sistema Integrado de Multas y Influencias de Tránsito, para saber si sus contratistas o las personas que han de ser nombradas están al día con sus obligaciones en torno al tema de las multas. Así lo ha previsto la propia Policía Nacional, el Ejército, el ISBF, la Gobernación de Arauca, la Alcaldía, ENELAR, la Unidad Administrativa Especial de Salud, la UNP, en fin, todas las instituciones de carácter público, insisto, locales, departamentales o nacionales, de manera tal que se verifique constantemente si las personas que desean acceder a un contrato estén específicamente al día. La recomendación la hemos puesto encima de la mesa y esperamos pues que los funcionarios públicos estén pendientes y expectantes de las obligaciones. Según el director de Tránsito de Arauca, se acerca la campaña política y los candidatos en Arauca se movilizan en vehículos con placas de otros departamentos. Consideramos justo en torno al tema del venidero proceso electoral en el que muchas personas desean acceder a ocupar cargos públicos en consejos, asambleas, alcaldías, en las gobernaciones, y sin duda alguna pues la idea es que en la medida de las posibilidades estas personas se encuentren al día, indistintamente de que ese sea un tema polémico y calificado de injusto en virtud de que muchas personas no asumen, incluso hablan de desarrollo, de buen ejemplo, pero estamos entonces frente a un asunto de doble moral, candidatos que probablemente desean aspirar, y es absolutamente válido y legítimo que aspiren, pero los vemos con preocupación subidos en vehículos automotores adscritos a otras judiciones del país. Entonces queremos el desarrollo de nuestro pueblo, pues la idea es que matriculemos nuestros vehículos también en el departamento de Arauca. Muchos no cumplen con las responsabilidades en el departamento de Arauca. Bueno, hablamos de una sanción moral, porque entre otras cosas públicamente pondremos en conocimiento, como lo hicimos hace cuatro años en el proceso electoral de entonces, que muchas personas tienen multas a creencias con el Estado y hablan y replican el buen ejemplo, pero no cumplen con lo dispuesto en la normatividad legal vigente, indistintamente de cuál sea su vertiente ideológica. Aquí no se trata ni de politiquería, ni de compadrasgo, ni de amiguismo. Aquí se trata, sin duda alguna, de acceder, insisto, con sentido común a ser un buen ejemplo que el pueblo de alguna manera requiere. Y me refiero específicamente, además de lo que usted plantea, Carlos, a otro tema fundamental, y es que muchas personas tienen sus vehículos matriculados en Sogamoso, en Duitama, en Yopal, en Villavicencio, en Pamplona, en Bucaramanga, en Cúcuta, pero vienen y hacen campaña aquí y descienden en los lugares donde hacen campaña de estos vehículos que pagan impuestos en otras zonas del país. Hombre, pensemos con sensatez, insisto, con sentido común, con disciplina en el desarrollo de nuestro pueblo. Probablemente a muchas personas no les gusta que hagamos este tipo de planteamientos, pero la idea es que seamos coherentes entre lo que decimos, hacemos y pensamos. Esperaremos que la Administración de Narauca aplicaría esta medida de verificar que contratista tiene algún tipo de multa con tránsito.